Este gesto, el de vacunar, salva vidas. Pero Unicef calcula que más de 21 millones de niños cada año no se vacunan contra el sarampión. Esto supone que entre 2010 y 2017, alrededor de 169 millones no recibieron la primera dosis de la inoculación contra esa enfermedad. Y todo esto en medio de nuevos brotes en todo el mundo. Se han detectado ya más de 110.000 casos a nivel global en lo que va de año, un 300% más que en el primer trimestre de 2018. Los niños son los más afectados por la enfermedad. En 2017, 110.000 personas murieron a causa del sarampión. En su mayoría eran niños. El problema no afecta solo a los países con rentas más bajas. También en aquellos con mayores ingresos, el avance de la enfermedad se está agravando. Unicef asegura que está negociando los precios de las vacunas, ayudando a identificar zonas desatendidas y adquiriendo suministros médicos. Son algunas de sus medidas para luchar contra el resurgir de esta enfermedad.